Es Mozer en el beat Son mexicanos, vean firmes toda mi gente Sobre la idea solo genera el billete Representando 100% guerrerense Así será hasta que no llegue la muerte Acá anda el morro Marco Regino Caspar Mano derecha ese Braulio Salazar Desde mi tierra llegamos a trabajar Zumbando con las cuadrillas que ya bien pilas están Seguimos levantando la bandera mexicana Para cumplir el sueño en las tierras americanas Somos siete guerreros que se rifan pa'l trabajo Pa' la chinga salimos poco a poco desde abajo Por sur de Carolina desde mi Natal Guerrero Que me lleven a México si es que un día me muero A Dios se le agradecen por las oportunidades Mientras le echamos ganas bien pilas aquí en el hall Puro gallo jugado que siempre se le respeta Donde quiera que pisan corre pura sangre azteca Saludos para el morro Marco Regino Caspar Con todas las cuadrillas bien listos pa' trabajar Son mexicanos, vean firmes toda mi gente Sobre la idea solo genera el billete Representando 100% guerrerense Así será hasta que no llegue la muerte Aquí anda el morro Marco Regino Caspar Mano derecha ese Braulio Salazar Desde mi tierra llegamos a trabajar Zumbando con las cuadrillas que ya bien pilas están El Braulio Salazar, mexicano chingón Gallo jugado que cumple con su labor Para el Bonnie Regino con su janta anda al pendiente Aquí nadie se reja, firme el 24-7 El Agustín Regino se rifa de cocinar Chingón el hermanito que también es un guerrar Saludo al chatarrero, al Tomás que no se agüita Lo que no mata hace fuerte aunque ha golpeado la vid Aunque estuvo en las rejas ha salido todo bien Con la cuadrilla martillando aquí lo ven Pa' el Jorge Florentino mando un saludo especial A su hermano José que ahorita descansa en paz Son mexicanos, vean firmes toda mi gente Sobre la idea solo genera el billete Representando 100% guerrerense Así será hasta que no llegue la muerte Aquí anda el morro Marco Regino Caspar Mano derecha ese Braulio Salazar Desde mi tierra llegamos a trabajar Zumbando con las cuadrillas que ya bien pilas están De parte del morro para todas las cuadrillas Seguimos trabajando por el sur de Carolina Por sur de Carolina martillando aquí en mi hall Me la rifo chambeando con todos estos carnal Venimos de Guerrero con la mirada pa'l frente Son mexicanos, se afirma hasta la muerte El Braulio Salazar nunca olvida los consejos Todo el apoyo que siempre le dio su viejo A mi madre carita por la vida que me dio Pa' que no le falta nada de eso ya me encargo yo En la mente a mis hijos por ello salgo adelante La familia es primero por eso hay que chingar Pa' todas las cuadrillas que se afirma hasta la muerte Pa' todas las cuadrillas que se la siga ripando Los mexicanos chingones seguimos representando Venimos de Guerrero con la mirada pa'l frente Son mexicanos, se afirma hasta la muerte Y ya se la sabe compa Especial dedicación para toda la racita Que se la sigue ripando en Estados Unidos Desde Guerrero se reportan Aquí andamos martillando bien pilas Saludos para el morro Para Marco, Regino, Gaspar Que anda bien pilas con toda la cuadrilla Para su mano derecha El Braulio Salazar Para el Bonnie, Regino Y el Agustín, Regino Para el chatarrero, el Tomás Saludos para el Apache Y para Luis Regino Para Jorge Florentino Y con mucho respeto Para su carnal José Campas, descanse Para todos los que están en el cielo Para el jefito del Braulio Por todos los consejos Aquí andamos al millón Desde el sur de Carolina Se reporta el morro Con toda la cuadrilla Ya se la sabe compa Que la mata siga dando Otra vez, otra más Son mexicanos, bien firmes toda mi gente Sobre la idea solo generar billete Representando 100% guerrerense Así será hasta que no llegue la muerte Aquí andamos romarco, Regino, Gaspar Mano derecha, ese Braulio Salazar Desde mi tierra llegamos a trabajar Zumbando con las cuadrillas Que ya vi en pilas estar Banca, 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 banca Gracias por ver el video